Hola, vine, chucar, chucar valora, hola, chucar ya canta Dije tuje, como yo no vacilaba, salame tuje, te la comerá, te miraba Hola, vine, chucar, chucar valora, hola, chucar ya canta Dije tuje, como yo no vacilaba, salame tuje, te la comerá, te miraba Hola, vine, chucar,��, chucar, chucar, chucar ya canta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!